La gente de WAVE presentó hace unas horas un nuevo plugin llamado Kaleidoscov, que básicamente es un plugin multi efectos, ya que integra algunos efectos clásicos dentro de una misma interfaz de usuario. Tenemos entonces efectos clásicos como Phaser, Flanger, Chorus, Tremolo, en fin. Ellos dicen que se trata de un arma secreta, pero para nosotros no es un secreto que esos efectos están con nosotros hace mucho tiempo, hace muchos años. Lo que ellos han hecho es simplemente reempacarlos en una nueva interfaz de usuario, darles algunos agregados de modulación, de tratamiento de la señal, del flujo de la misma, para lograr entonces unos colores, unos matices un poco diferentes o totalmente diferentes a los tradicionales. Este plugin Kaleidoscov tiene un nombre que llama la atención, es curioso, porque es igual al nombre de un plugin de la gente de Tosi Audio. Les dejaré por aquí la imagen del mismo, que también se llama Kaleidoscov. Aparte de eso, de que ya tiene un nombre que en el mercado se encuentra dentro de un plugin también, curiosamente. Como les digo, incluye cuatro efectos tradicionales de modulación. Para mí es un plugin básicamente de modulación. Tenemos los cuatro básicos efectos de modulación tradicionales, Phaser, Flanger, Chorus y Tremolo. Pero Wave ya tenía esos efectos anteriormente. Recordemos que ellos tenían un plugin que se llama Meta Flanger y Mondo Mob, que son plugins que quizás se están desactualizados porque ellos no han hecho una renovación estética y sus funciones que cumplen su cometido, claro está, no hay que negarlo. Lo que ellos han hecho a mi parecer es como una especie de reciclar esos plugins y meterlos en una nueva interfaz y darle pues algunos valores agregados para tener como resultado este Kaleidoscov, que no por eso se menoscaban y se piensa que es un mal plugin, obviamente es un buen plugin. Actualmente este plugin está en promoción con el precio rebajado. Posteriormente al precio de lanzamiento, obviamente ellos suelen subir los costos del mismo. También puede salirte gratis cuando compras otros plugins que están en promoción y puedes pedirte uno o dos plugins gratis, así que es una forma de adquirirlo también a un precio mucho más reducido. Vamos a mirar entonces un poco la interfaz de este plugin que nos ofrece y a probarlo un poco entonces sobre un par de sonidos de guitarra que tengo aquí preparados para este videotutorial. Inicialmente la interfaz nos ofrece entonces dos tipos de vistas, una vista colapsada y una vista expandida, las cuales podemos intercalarlas desde aquí. Hacemos el switcheo desde este icono que estoy presionando. Cuando seleccionamos la vista expandida tenemos la posibilidad de visualizar estos dos triggers, trigger 1 y trigger 2 y cuando vemos la colapsada pues son los dos elementos que visualmente van a desaparecer entonces de la interfaz de usuario. Esto es básicamente la diferencia en cuanto a la vista expandida y la vista colapsada. Las demás secciones que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos los medidores de entrada. Vemos aquí el medidor número 1 y por acá tenemos el medidor de salida. Luego tenemos la ventana de modulación del efecto número 1 que es esta ventanita que tenemos aquí pequeñita en donde tenemos el rango de frecuencias y unos puntos naranja. Y tenemos acá la ventana de modulación del efecto número 2 donde vemos esos puntos azules también que se están moviendo. Acá vemos la representación en hertz y aquí la vemos en tiempo, en milisegundos. Luego tenemos aquí los botones para encender y apagar los efectos. Desde aquí puedes entonces encender y apagar los respectivos efectos. En este caso son dos que podemos utilizar de manera simultánea. Las pestañas para seleccionar los tipos de efectos las encontramos en esta parte. Tenemos el phaser como efecto predeterminado. Tenemos el flange, el chorus, tremolo. Igual en el efecto 2 tenemos para seleccionar el phaser. Aquí y los demás obviamente en estos tabs. Cada uno representado por sus respectivos colores para poder tener una identificación más clara de los mismos. Luego nos encontramos con la sección del modulador y del carácter que podemos darle a esa modulación. Tenemos entonces diferentes formas de onda. Desde una seno, pasamos por triangular, senos absolutos, aleatorias. Podemos trabajar con el valor de entrada o con sidechain. Y aquí seleccionamos cinco tipos de carácter que podemos darle entonces al sonido, a la modulación que estamos aplicando. Igual tenemos acá en el efecto número 2 para seleccionar. Luego tenemos aquí los controles para ajustar los moduladores. Tenemos dos controles básicos. Tenemos el send y tenemos el rest. Luego tenemos los filtros de salida. Tenemos un filtro paso alto y un filtro paso alto. Tenemos aquí para seleccionar desde un rango desapagado. Vamos a empezar en 20.000 Hz y no podemos ir a los 1.000. Y acá desde básicamente 16 Hz hasta también 1.000 Hz. Tenemos aquí para seleccionar entonces los filtros de salida. Todos los controles para hacer cortes de frecuencia. Tenemos aquí para ajustar el ancho. Tenemos aquí para ajustar la ubicación. En este caso puedes observar acá arriba. En el rango de frecuencias puedes moverte y ajustar entonces el ancho o el Q, como quieras llamarle. Y tenemos aquí para ajustar valores mínimos y máximos. Tenemos aquí para ajustar la profundidad. Eso es básicamente un modulador, el Depth, el control de profundidad. Entonces aquí tenemos para ajustar la ganancia de entrada entonces, el plugin. Y con esto tenemos para ajustar entonces la ganancia de salida también. Tenemos por aquí un botón que se llama SC. Puedes verlo aquí pequeñito. Es para ajustar, para activar el sidechain, para escuchar entonces el sidechain. Está desactivado por defecto. Por acá tenemos para ajustar el tempo. Puedes de manera ajustarlo, sincronizarlo con tu down o puedes simplemente activar y dar un valor específico al que tú deseas. Por aquí tenemos el dry, que es un control entonces para darle como potencia a la señal, darle más caña y para ajustar entonces también la fuente. Tenemos aquí pre, tenemos pops, tenemos, lo tenemos por defecto apagado. Y por último tenemos aquí para ajustar la ruta de la señal, cómo queremos hacer el procesado, si en serial o en paralelo. Si simplemente das un clic, puedes seleccionar o lo puedes hacer también desde acá. Vamos a mirar a manera detallada entonces la ventana de modulación, que es esa ventana que tenemos en la parte superior, estas dos paneles acá donde tenemos unos pequeños puntos que se mueven. Entonces esa nos muestra en la parte superior del plugin, nos muestra la velocidad y los rangos de cada efecto de modulación, básicamente cómo se está comportando. Tenemos los moduladores, los tipos de moduladores que van a ser en este caso esos efectos, el phaser, el flange, el corus, el trémolo. La velocidad de este efecto entonces lo vas a ajustar con este control que se llama Sense. Van a ser como la sensibilidad, los ajustes de sensibilidad. Cuando estamos seleccionando el phaser, por ejemplo, el movimiento LR que vemos en el panorama estéreo, que son cambios, nos indican cambios en la frecuencia. La bola más a la izquierda que vemos acá, nos indica entonces el punto de inicio del movimiento. Eso lo podemos definir obviamente con esos controles de el filtro. Tú puedes moverte aquí en el eje horizontal para definir el punto de inicio. Si seleccionamos el flange y el corus, entonces ya vemos que esos controles están deshabilitados, inhabilitados. Para eso tenemos el control manual, utilizando la profundidad para hacer los ajustes correspondientes. Y si seleccionas el trémolo, igual forma, no vas a tener habilitado entonces el filtro, pero puedes jugar entonces, como puedes ver acá, con el control de profundidad, para darle la posición que necesites al efecto o punto de inicio al efecto. Cuando se tiene expandido, así como en este instante yo tengo los triggers visualmente presentes, puedes ver allí, entonces vamos a encontrarnos que en esa sección tenemos los mecanismos de inicio y de final, como de iniciar y detener, y donde podemos generar los cambios de la señal en el movimiento en relación a la señal que está entrando o al sidechain si lo estamos utilizando. Tenemos parámetros como el umbral para ajustar, la energía, la frecuencia, que unidos al trigger, entonces nos permiten manipular de una manera mucho más compleja el efecto como tal. Entonces tenemos en esta ventana de trigger, los controles que encuentras en el trigger 1 obviamente son iguales a los del trigger 2. Entonces tenemos inicialmente el botón de energía, Energy, donde podemos ajustar el modo de trabajo del trigger. Luego tenemos el botón de Listen, donde podemos solamente escuchar el trigger. Podemos usar el tipo de trigger, que eso lo seleccionamos desde acá arriba. Tenemos entonces que por defecto está apagado, pero puedes utilizar un trigger simple o un trigger o un disparo. Tenemos aquí la pestañita para activar el master. Por acá tenemos también para usar el trigger con sidechain. Por acá tienes para ajustar el umbral de trabajo, para partir de qué valor empieza a trabajar el trigger. Tenemos para ajustar parámetros como el ataque del trigger y tenemos filtros high pass y low pass. Un parámetro que en este caso está deshabilitado, que viene a ser la longitud en este caso. Y por aquí en el mixer tenemos un control que se llama Rotate, Rotate 1 y Rotate 2, con los cuales podemos jugar con la rotación en la imagen estéreo del efecto. Y tenemos el control dry wet que está deshabilitado en este caso, que es para ajustar la cantidad de señal que estamos mandando entonces al audio que estamos procesando. Luego nos vamos a ir entonces a mirar la pestaña de efectos, esta tibia que ves por acá arriba, donde tenemos como les indico los diferentes tipos de efectos, los más comunes efectos de modulación. Tenemos el phaser, el flan y el chorus y el tremolo. Y eso es básicamente entonces como la interfaz de usuario de este plugin. Y vamos a empezar entonces a probar este plugin con un sonido de guitarra que tengo aquí para mostrarles. Voy entonces por un momento a vamos a bypasear este plugin para que lo escuchemos nada más el sonido de guitarra en limpio. Ok, ese es básicamente entonces el sonido de guitarra. Vamos a activar el plugin y ya está allí por defecto. Vamos a jugar con un poco de flanja y me imagino que ya allí tendríamos que sentir, percibir el efecto sobre la guitarra. Y así es, tenemos un sonido que envuelve nuestro sonido de guitarra, un efecto que envuelve el sonido de guitarra. Y vamos a empezar a jugar entonces con algunos parámetros que tenemos aquí. El parámetro del feedback, la retroalimentación, vamos a jugar con valores por encima de 50. Voy a reproducir el audio y voy moviendo este control para que escuchemos entonces un flan y un poco más profundo y un poco más prominente. Quizás allí 65 es un buen valor. Vamos a jugar ahorita con el carácter. Vamos a cambiar aquí esta palanquita para escuchar los diferentes tonos que podemos obtener. Vamos a llevarlo al 1. Cada número indica un nivel de flan y un poco más prominente, un poco más presente, un poco más intenso sobre el audio en este caso. También tenemos aquí el control de profundidad, el DEV, con el cual podemos entonces aplicar como una especie de filtro de peine para que el flan y entonces se mueva entre bajas frecuencias, haciendo una especie de barrido. Entonces vamos a jugar con esto. Vamos a llevarlo a un valor quizás de 33, por aquí está bien. Y vamos a jugar un poco entonces con parámetros de velocidad. Vamos entonces a activar. Escuchen ese flan ya tan bonito. Ok. Tenemos aquí un flan ya. Con esto obtenemos un barrido del flan ya entonces bastante suave, bastante lento. Vamos a seleccionar entonces por acá el chorus. Vamos a cambiar efecto chorus, por ejemplo. Ahorita que nos dé un sonido más grande de chorus, vamos a agrandar un poco más el sonido de la guitarra. Y podemos comparar con el flan ya para lograr, para ver cuál efecto se comporta mejor. Y tenemos aquí el mix para ajustar entonces con él la cantidad. Podemos darle un poquito más de distorsión agregando un poquito más de armónicos. Para eso jugamos entonces con la cantidad de drive que podemos aplicar. Vamos a reproducir. Vamos a reproducir. Como pudieron ver yo puedo seleccionar dos efectos, tres efectos y de manera simultánea puedo manipular todos sus controles. Miren ustedes, selecciono esos tres y puedo jugar con todos los dials de manera simultánea. Y lograr obviamente cosas bastante interesantes demasónicamente hablando. Si quisiéramos jugar utilizar procesamiento paralelo simplemente damos clic donde dice serial y convertimos el procesamiento paralelo. Ahora, si no eres de los que les gusta zambullirse en los controles complejos de algunos plugins, en especial de este tipo de plugins que tiene tantos botones, tantas opciones que configurar, simplemente te vas aquí a los presets y tendrás una cierta cantidad para empezar a trabajar. Y tenemos entonces aquí los presets organizados por artistas para diferentes categorías. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí para bajos, baterías generales, guitarras para voces. Es cuestión de jugar con estos y a partir de aquí, de uno de estos presets, tú puedes empezar a reconfigurar tu audio y escuchar entonces cómo se comporta. Vamos a probar en esta otra pista que tengo aquí en este sample. Vamos a probar en esta otra pista que tengo aquí en este sample. Es una manera entonces de acercarte también al plugin. De hecho, Wave en su sitio web dice que la mejor forma de utilizar este plugin es jugando con el mismo, es manipulando sus controles y escuchando los resultados que podemos obtener. Así que no hay un método único y exclusivo para aprender a utilizar el mismo. Lo importante es conocer un poco los controles que función cumplen y luego a partir de allí empezar a moldear, a manipularlos para lograr entonces como ese sonido que estamos buscando. Ya conociendo específicamente como la función de cada control, te puedes zambullir entonces en jugar con los mismos, manipularlos para lograr entonces como un sonido único o muy personal en el audio que estés procesando. Pues con esto cierro esta revisión. Quizás hay cosas más por detallar, pero no quiero hacer de esta revisión excesivamente extensa. Lo ideal es que te pases por el sitio de Wave y puedes descargar una versión de prueba del mismo, funcional durante 14 o 15 días. Lo pruebes y si te gusta, pues adquirirlo ahorita que está en promoción, que está reducido el precio y si no, simplemente como a consumbro decir, déjalo pasar. Pues espero una vez más que la información compartida les pueda ser útil en alguna medida, en algún grado. Y nos vemos en una próxima revisión. Hasta la próxima. Bendiciones para vos.